¿Correcto la presentación? No, jugadores no. Uno de ellos era el preparador físico, el señor Daniel Bernard, y sí un jugador, Carlos Uribe. Pero Carlos Uribe me rebocó el poder justo cuando tenía que ser... ¿Pero cómo se origina todo esto? Porque es raro verlo a usted siendo el que... Me pido en este tema de... Sí, de fútbol. Sí, yo. Yo alojé a Daniel Bernard en mi casa, y por el cual tenía que hacer un pago, ¿No? Por el alquiler de los departamentos, él y otro jugador más, del cual en uno de ellos no siquiera, ni siquiera me ha pagado el alquiler, al cual se había comprometido. ¿A qué jugador se refiere? Al uruguayo, ahorita no recuerdo el nombre. Ya. Pero a Daniel Bernard le dejó una letra firmada y unos cheques, los cuales por desconocimiento del mismo... Daniel, que cuando fue a cobrarlo, le colocaron un sello donde no le pusieron la fecha dentro del mes. Y cuando fue residentemente a cobrar ese cheque, le colocan un sello de no fondos y de no... de cuenta cerrada, cuando ya estaba fuera de su fecha para ser cobrado. ¿Qué tiene que ver con todo esto el alcalde? Que nos ha sorprendido a todos, ¿no? O sea, verlo al alcalde en problemas. Bueno, el alcalde no ha sabido administrar su vida personal, y mucho su vida profesional, bueno, profesional. Empresarial, diríamos. Empresarial, diríamos. Cuando llevó al equipo Rosario a la baja, prácticamente por una pésima administración que tuvo. Imagínense, ahora lo tenemos, como ya lo dije en su oportunidad, lo tenemos de administrador de nuestra ciudad. Obviamente que no podemos esperar mucho a este señor. ¿Cuál es la situación, doctor? Se había dicho que había un proceso contra el alcalde. Sí, hay un proceso no penal, lamentablemente, porque eso le habría costado la vacancia, pero sí un proceso civil en donde tiene una deuda de más de 130 mil dólares. 130 mil dólares. 130 mil dólares, tanto a Daniel Bernal como a Carlos Uribe. Como vuelvo a repetir, los 53 mil más los 10 mil dólares, los 63 mil dólares, me parece que bajo la mesa ya arregló con el señor Uribe, puesto que él me revocó el poder justo cuando me tocaba hacer la declaración por el tema penal. En cambio, Daniel Bernal no me ha revocado el poder, porque él está en Argentina, y obviamente que estamos en ese proceso en donde el Poder Judicial ya le consignó a que tiene que pagar bajo apercibimiento de la incautación de sus bienes, que sí o que obviamente no tiene absolutamente nada, porque él no ha declarado absolutamente nada, no es propietario de nada, pero yo tengo que sacar dinero para pagarle a Uribe y para pagarle a Daniel Bernal los más de 130 mil dólares. O sea, al jugador Uribe, ¿cuánto le habría pagado? ¿A toda la deuda que le tenía? A Uribe, me imagino que sí, para haberme revocado el poder, ha tenido que cancelarle por lo menos una gran parte de la deuda que le tenía. ¿De qué monto más o menos? 53 mil más 10 mil, 63 mil 500 dólares. ¿Dólares? Dólares, sí. Que hacen un monto de más o menos cerca de 200 mil soles. ¿Y ese pago cuándo se hizo? Según él, el 21 de agosto. O sea, recién, recién. Recién, recién, claro. La pregunta es, ¿y dónde salió el dinero, no? Si no tiene dinero para que pueda afrontar. Cuando nos ha acabado, usted sabe que nuestras autoridades son magos cuando llegan al poder. ¿No? Aparece el dinero de donde no hay para pagar todas sus deudas. Es más, para hacerse construcciones obvias, posiblemente a través de testaferro. Ahora, en turno a la persona que usted tiene, en turno a la persona que usted tiene el poder, ¿para cuándo queda el pago? Ya se vencieron los días que le ha dado el poder judicial para el pago. ¿Cuándo se ha vencido? De los 58 mil más los 15 mil dólares, que hacen un total de más de 70 mil dólares. ¿Dólares? Dólares, dólares, dólares. En donde Mautino no tiene como demostrar haber pagado y lo cual, vamos a ir sobre él para que haga el pago de estas deudas. Pero, ¿hasta cuándo ya da plazo la salida? El poder judicial tiene todo un proceso, ¿no? Que lamentablemente en lo civil a veces es un poco... ¿Pero ustedes lo van a esperar o sí? Nosotros tenemos que esperar todos los plazos que el poder judicial dé. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo ya da de plazo? No sé exactamente porque no tenemos la notificación de la última resolución, solamente que lo consignan a que tiene que pagar. Caso contrario, procederemos de la forma de encautación de sus bienes. ¿Qué piensa de todo esto, doctor? Sí, está bien. Que tenemos una autoridad que no supo administrar su vida personal, su vida como empresario, y menos podemos esperar que administre bien nuestra ciudad. ¿De qué manera lo está haciendo? Yo ya tengo algunos indicios de temas de corrupción que en su debido momento las voy a presentar. ¿Pero por qué esperar tanto? ¿El esperar no es hacerle daño a la municipalidad si es que lo que usted dice es verdad? No, es que necesito las pruebas y tienen que ser pruebas fidedignas. Hay cobros que se están haciendo fuera del Tupa y que justamente yo sospecho que estos cobros ilegales que han hecho a través de la municipalidad habrían ido a poder de este jugador Carlos Uribe. En conclusión, doctor, quiere decir que el hoy alcalde cuando se presenta ante la sala indica que él no tiene un solo bien que le puedan de alguna manera embargar, no tiene dinero. Ni siquiera ya es, me parece, miembro de esta empresa de Ageper que se encarga de transportar dinero a diferentes países. Igualmente, claro, que él es socio debe aparecer en alguna de las 800 páginas que tiene como constitución en los registros públicos, los cuales yo las he investigado, y que obviamente tiene cierta participación a través de terceros. ¿Qué significa esto? De que estos sujetos se cubren bien las espaldas, no tener nada por un lado, pero después van a aparecer algunas cosas que hay en mi mente como autoridad. Pero como son ustedes, van hasta el final hasta que les paguen. Vamos a ir hasta el final, obviamente, porque no podemos permitir que la gente se estafa de esta manera.